Nata, mira, yo hago así y no me puedo memorizar todas las cartas, pero sí sé dónde están los cuatro ases. Pero para hacerlo más difícil, las mezclo una vez. Entonces, yo no sé en qué posición están los ases, pero sí sé que anda girándolas y el primero que va a salir de los ases es el de picas, mira. Anda girándolas hasta que veas el primer as. ¿Vale? Y te detienes si es que aparece el primer as. Vale, dale, dale. Ah, las de picas, bien. Pero yo las vi antes. Ahora voy a mezclar otra vez y no las voy a ver, mira. Listo. Yo sé que el siguiente as que va a aparecer es el de corazones, mira. Voltealas ahí en la mesa. Vale. ¿Dónde está? Sigue, sigue, sigue. Pero sigue, hasta que aparezca el siguiente as. Ah, el de corazones. Y eso que ni las vi y ahora tampoco las voy a ver. Entonces, y les voy a hacer otra mezcla más. Así. Y yo sé que el siguiente as que va a salir, quedan dos, el de tréboles y el de diamantes. El de tréboles. Pero si sale el de tréboles, me tienes que dar un beso. A ver. Si sale el de tréboles antes que el de diamantes, pues me tienes que dar un beso. A ver. Tutorial. Necesitas los cuatro ases en este orden. Picas, corazones, tréboles y diamantes. Y tres cartas al azar arriba. Entonces te van a quedar tres cartas cualquiera. Y luego los haces en el orden que tú te los memorizaste. Pica, corazón, trébol, diamante. Y listo. Si tú mezclas así una vez, da lo mismo como sea la mezcla así de ordenada. Pero tiene que ser ese tipo de mezcla. Igual los haces nunca van a cambiar de orden. Te va a quedar el de picas primero, luego el de corazón, luego el de diamantes, luego el de tréboles. Entonces, cuando van girando las cartas, sí o sí siempre va a aparecer el de picas. Lo dejas en la mesa y todas las cartas que sobran las vuelves a dejar arriba. Y vuelves a hacer otra mezcla de esas, que es la mezcla de americana. Y otra vez. Hasta que salga el de corazones. Porque esa mezcla solamente deja cartas entre medio. Y luego va a salir el de corazones. Entonces estas cartas las devuelves arriba. Y haces la última mezcla. Que va a salir el de tréboles después. Porque la mezcla solamente deja cartas entre medio. Y no desordena el orden de los haces.